El primer enfrentamiento entre el Su-30SM de Rusia y el F-35 de la OTAN. Cazas rusos Su-30SM y F-35A de la OTAN acaban de enfrentarse sobre el mar Báltico. Tras el despliegue del primer escuadrón de cazas furtivos F-35A en Europa del Este para participar en las patrullas de la OTAN, se produjo el primer enfrentamiento entre el nuevo caza de fabricación estadounidense y un avión de combate ruso Su-30SM en la región. El F-35A fue desplegado por la Fuerza Aérea Italiana, que envió el 13º Escuadrón de su 32º ala aérea desde la base aérea de Amendola, en el sur del país, una unidad que ha operado los F-35 desde 2016. Se trata de los primeros F-35 de Europa con capacidad operativa inicial. Los cazas llegaron a Estonía, una antigua parte de la Unión Soviética que limita estrechamente con Rusia, el 30 de abril de 2021. Los cazas se hicieron cargo de la misión de la OTAN de vigilancia aérea del Báltico de la unidad Eurekter de la Fuerza Aérea Alemana que había estado previamente estacionada allí. Un F-35 de la unidad italiana fue interceptado por un caza ruso Su-30SM el 9 de junio, después de que el caza occidental se acercara, al parecer, a un avión de transporte ruso AN-12. El despliegue de los F-35 tan cerca de las fronteras de Rusia se ha destacado como una vulnerabilidad potencial, ya que proporciona a Rusia la oportunidad de aprender más sobre la nueva aeronave y estudiar su perfil de sigilo, al igual que tuvo la oportunidad de obtener un tesoro de información, en palabras de los funcionarios estadounidenses, sobre los F-22 que operan sobre Siria desde 2015. Estados Unidos ha realizado una gran inversión en el F-35, con un coste previsto de 1,7 billones de dólares, lo que lo convierte en el programa de armamento más caro de la historia. Aparte de las nuevas variantes del F-15, que voló por primera vez en febrero, el F-35 es el único avión de combate actualmente encargado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, así como el único avión de combate posterior a la cuarta generación en producción en todo el mundo occidental. El valor de la información sobre el caza, sobre todo teniendo en cuenta la escala a la que se desplegará, es por tanto muy valioso y probablemente se compartirá con otros adversarios de Estados Unidos, como China y Corea del Norte. Algunos analistas han especulado con que el despliegue del Su-30SM para escoltar un avión transporte básico sobre el Báltico puede haberse basado en la información de que un F-35 estaría presente para recer una oportunidad de enfrentarse al caza de fabricación estadounidense. Aunque el F-35 está en servicio desde 2015, todavía está muy lejos de estar listo para el combate de media o alta intensidad, con sólo una capacidad operativa inicial básica. Esto le permite llevar a cabo misiones básicas como ataques aéreos sobre objetivos de bajo nivel en los que no se esperan contra medidas de guerra electrónica ni fuego de superficie. Más de 300 deficiencias siguen sin resolverse en los cazas, y se siguen descubriendo otras nuevas, y el programa ha sido duramente criticado por los funcionarios por sus retrasos y por los continuos problemas de rendimiento del caza. El Su-30SM es uno de los cazas más utilizados en Rusia, y es considerablemente más pesado que el F-35, con un radar mucho más grande, mayor empuje, mayor velocidad y una altitud operativa mucho mayor. El conjunto de sensores, los enlaces de datos y la aviónica del avión ruso se consideran menos sisticados que los del F-35, y la aeronave carece de las características de sigilo de su rival estadounidense, aunque tiene una resistencia mucho mayor, un rendimiento de vuelo muy superior y más del doble de alcance en el combate aire-aire. La configuración de dos asientos del Su-30 le permite alojar a un inicial de sistemas de armas para ayudar a los pilotos en el combate, lo que puede ser una ventaja significativa, especialmente cuando se ataca a objetivos tanto en tierra como en el aire simultáneamente. El Su-30SM se considera un caza totalmente preparado para el combate, aunque su producción ha cesado en favor del Su-30SM-2, más letal, que actualmente está entrando en servicio en las fuerzas aéreas rusas. Las opiniones difieren mucho entre los analistas en cuanto a si el F-35 o el Su-30SM tendrían ventaja en el combate aire-aire una vez que el F-35 sea plenamente operativo, ya que ambos diseños destacan por sus capacidades muy diferentes. Informa Military Magazine